pum 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 que onda amigos como están espero que estén de lujo como yo estoy de lujo escuchándome absolutamente todas todas las canciones que me están recomendando y estamos haciendo de a poco todas todas las que las que podemos en tiempo y forma yo dejé una encuesta en youtube y tuvo más votos sevilla de sfdk y la otra era la teoría del caos de juan y naca que la vamos a hacer igual porque las encuestas solamente son una manera de divertirse y así y que ustedes interactúen conmigo y que me ayuden a decidir cuál es la próxima reacción dicho todo esto vamos a poner un poquito de musiquita para relajarnos y después si vamos a lo que vinimos en mi canal de youtube en mi canal de youtube dejé mi cuenta de twitch que tengo twitch pero la vengo usando poco y nada pero quería igual voy a dejar una encuesta a ver qué me dicen ustedes pero quería saber si les gustaría que haga en transmisiones en directo y que reaccionemos a un par de cosas porque si hacemos un directo los hacemos lo hacemos un poco más largo y reaccionamos a un par de cositas el tema es que el tío youtube a veces tiene muchas restricciones con el copyright entonces si tenemos problemas con youtube que voy a intentar hacerlo por youtube nos vamos a twitch así que al que le interese muchachitos ahí está mi canal de twitch en la página de youtube así que vayan a seguirme en twitch y si tenemos problemas vamos a intentar hacerlo acá pero si tenemos problemas nos vamos a twitch y listo vamos a poner un poco de música sí y 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 pienso esta en el recuerdo que jamás voy a borrar Me acuerdo de ser tarde, tal vez que no esperaba encontrarte Te veía ahí enfrente y no sabía qué hacer Solamente me quedé aquí mirándote Y cuando te di tu vuelta no creías Te reía y sobrevías Fíjate la vida en mi fantasía Y no pensaba que algún día te veía Es lo más hermoso que pasó por mi vida Y a todo el día te veía Bueno, lo que está sonando de fondo es el Piki El Piki era un integrante o esporádicamente colaboraba mucho con el FA Una banda de acá del oeste de Buenos Aires, del conurbano bonaerense de Buenos Aires Que en un momento tuvieron un pico de popularidad tremendo Y fueron unos de los primeros en por ahí hacerlo masivo al rap Cuando digo masivo es sonar en todos lados Y que los chicos por ahí que no eran raperos los escuchaban igual Así que si les interesa alguna de las canciones que pongo Y que les hagamos reacción Me lo dicen en los comentarios Y le hacemos amigos, para eso estamos acá Para que ustedes me dejen comentarios Y para yo disfrutar todas sus recomendaciones con ustedes Les agradezco un montón a la gente de España, de México, de Colombia, de Venezuela Por supuesto a la gente de mi país que siempre me hace el aguante Y siganme dejando Siganme, dije, what the fuck Siganme dejando recomendaciones amigos que Me piso solo Siganme dejando recomendaciones que vamos a tratar Vamos a tratar Mamá, como estamos Vamos a tratar de reaccionar absolutamente a todas Ahora, como les decía Sevilla tuvo mas votos Pero la idea es reaccionar siempre a las dos canciones que dejo en la encuesta Así que ustedes me ayudan Y yo reacciono primero a una Pero seguramente la otra también vamos a reaccionar Así que vamos con la teoría del caos de Juan Inaca Esto es de Kaleidoscopio, un disco del 2004 Y si bien yo no lo tengo tan escuchado Leí muy, muy buenos comentarios acerca de Juan Inaca Como que es un rapero top de España Y lo que escuché hasta ahora me gustó muchísimo Así que esta no la conozco Así que la voy a escuchar por primera vez con ustedes Y vamos a disfrutarla juntos, amiguitos Ya el beat empezó excelente Los golpecitos esos están increíbles Y no sé si es un piano o una guitarra pero suena de lujo Todavía no puedo descifrar si es una guitarra o un piano No, es un piano Quien no busca lágrimas de barro y finales de cuentos felices Respirar con ganas Dormir contento bajo las luces del cielo Quien no busca consuelo en un anzuelo dulce Sin lágrimas, sin culpa En un edem marchito Quizás parece repetitivo Pero muchos, muchos MC de España Porque en Latinoamérica no sé si estamos tan acostumbrados Escriben de una manera muy poética Que despilfarra sentimientos Y llega mucho al corazón Y acá en Latinoamérica por ahí las temáticas son otras Salvando las diferencias No estoy diciendo que son ni mejores ni peores La música es muy amplia Y para todos están los gustos Pero sí me provoca una sensación de sentimientos Que es muy poético a la hora de escribir Son unos cuantos son así Desde cuentos felices Respirar con ganas Dormir contento bajo las luces del cielo Quien no busca consuelo en un anzuelo dulce Sin lágrimas, sin culpa En un edem marchito no crece nada Solo ahí hay cuárboles secos de esperanza Con las raíces cortadas Tierra estriada Suspense esperando el momento Algunas veces el dolor se tendría que quedar dentro O lo intento Dura fachada Débiles cimientos El día se termina con una prosa sombría ¿Ves la aurora? Quien tiene razón y quien razón es Delante de la balanza que pesa los corazones Deja la poesía en la puerta Espera y quien mientos ¡Qué manera de escribir, loco! ¡Es increíble! El día se termina con una prosa sombría ¿Ves la aurora? Quien tiene razón y quien razón es Delante de la balanza que pesa los corazones Deja la poesía en la puerta Espera, despierta, no hay prisa Ella también puede dormir en una esfera Es patrimonio del insomnio No de la primavera eterna Busque tiempo que pesa los corazones Yo pienso que la gente escribe muchísimo mejor Cuando pasa situaciones difíciles Sobre todo el desamor El desamor me parece que es un gran, gran impulsor De grandes canciones Porque cuando uno está contento o feliz Por decirlo de alguna manera Me parece que tiene menos cosas para decir Esto lo opino yo, ¿no? Y cuando uno está triste o deprimido Me parece que afloran muchísimas cosas para decir Deja la poesía en la puerta Espera, despierta, no hay prisa Ella también puede dormir en una esfera Es patrimonio del insomnio No de la primavera Eterna búsqueda Convertida en eterna esfera No veo la luz Nadie la ve Nadie a la vez No veo al juez Nadie lo ve No veo la cruz Veo el ajedrez No a quien mueve pieza Cuando se haga quien es Me llevaré las manos a la cabeza Te llevarás las manos a los bolsillos Siento el peso, el golpe El efecto del retroceso Convertido en piedra ¿Quién no lo aguanta? Aunque a veces se respira un aire Que es como ceniza en la garganta Cuando sube la marea Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica Y en la teoría Cuando sube la marea Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Es increíble todo lo que está diciendo Juanina Acá en esta canción Le estoy prestando mucha atención Por eso por ahí estoy haciendo poca pausa Bueno, por ahí estoy haciendo un montón de pausa Y no me doy cuenta Pero estoy prestando extrema atención Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica Y en la teoría Hoy recupero sensaciones Que había perdido Hoy recupero sensaciones Mañana volveré a perderlas Si creo que existen buenas razones Algo se va y no vuelve El alma deja el nido Ahí estás Ponte en mi situación Sufro cuando te veo En un plato Putre de televisión Háblame estrella fugaz Luna serena Haz que merezca la pena Seguirte la estela Que vivo en un mundo de deudas E ideales gotos Algunos buscan la foto Otros van a encender velas Ni mi voz, ni mi voto Personalmente a mí Me parece una canción triste Pero esto pasa Yo no digo que las canciones Tristes son malas Pero hay canciones Que realmente me parecen tristes Y no quiero decir Que sean canciones malas Pero me suena triste La manera en que la está Interpretando Y todo lo que está diciendo Se me hace una escena triste Una serena haz que merezca la pena Seguirte la estela Que vivo en un mundo de deudas E ideales gotos Algunos buscan la foto Otros van a encender velas Ni mi voz, ni mi voto Todo tiene un precio Las secuelas Pueden disimularse En un mar de canela Donde las ideas Van a la deriva Sin nadie que las escriba Las describa Están heridas Hijas De mentes pasivas Fijas Pasiones congeladas Quieres ir más allá Y de pronto suena el móvil No te dejan De que te quejas El problema es que mientras más te alejas Menos formas parte del sistema De los demás Quien no quiere ser querido Muchas veces por querer Que te quieran Acabas herido Tiene Eso estuvo de lujo Quien no quiere ser querido Muchas veces por querer Acabas herido Papá Que te quejas El problema es que mientras más te alejas Menos formas parte del sistema De los demás Quien no quiere ser querido Muchas veces por querer Que te quieran Acabas herido, tiene sentido Cuando alguien tire la piedra No seré yo el que diga he sido Yo habré escupido, tío Esculpido imágenes de barro del presente Que resistirán hasta que se las lleve la corriente Así ha sido siempre Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica y en la teoría Todo lo que dijo me pareció increíble Increíble Para los que me dicen que Juaninaca está entre el top De los raperos de España Yo por lo menos lo que escuché Es a un grandísimo nivel Marea Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica y en la teoría Cuando sube la marea Cuando necesitas aferrarte a lo que sea Estaré contigo y será todo más difícil Pero la culpa no es mía Me provocas tú en la práctica y en la teoría Ahora lo grabas tú en la teoría bueno, eso que pasó fue la teoría del caos de Juan Inaca, me pareció una canción excelente, me gusta mucho Juan Inaca que por ahí lo tenía de nombre pero no sé si había escuchado algo antes de empezar a hacer reacciones, quizás había escuchado algo muy al pasar cuando yo era más chico escuché un montón de cosas que por ahí muchas uno las escucha al pasar y después no las vuelve a escuchar y quizás uno tiene una edad que por ahí no valora algunas cuestiones de de arte y poesía y escritura que cuando uno ya las escucha de grande y entiende muchas más cosas muchas más cosas, las valora de otra forma Juan Inaca, me encanta todo lo que escuché de él hasta ahora, me encanta y nada, espero que a ustedes también les haya gustado la reacción, voy a seguir dejando ahí encuestas en el canal de youtube para que ustedes me ayuden a decidir a qué reaccionamos, acuérdense que también dejé el canal de twitch por las dudas, también voy a dejar una encuesta a ver qué piensan de si hacemos directo si reaccionamos, si hacemos un directo hacemos un directo de más extenso y reaccionamos un par de cosas juntas lo hacemos más larga y ustedes van a ir interactuando conmigo y vamos a ir hablando de todo dejé el canal de twitch por si youtube a youtube no le gusta que reaccionemos por cuestiones de copyright entonces nos pasamos a twitch así que el que tenga ganas y seguramente vamos a estar haciendo un directo y si se cae loco lo hacemos por twitch y reaccionamos a un par de cosas juntos espero que les haya gustado ya saben si les gusta se suscriben activan las notificaciones le dan like y nos vemos en el próximo video acá a la vuelta hermanitos les mando un abrazo gigante a todos